Sí, tuvimos dos fiestas tradicionales, populares a la vez, como lo fue la fiesta de la Virgen de la Candelaria, fiesta de la presentación del Señor en el Templo, que fue el día justamente lunes, que no se pudo hacer en la imagen que está entronizada aquí en nuestra ciudad de San Carlos por la inclemencia del tiempo, fue imposible. A todos nos hubiese gustado hacer la misa allí, porque justamente está la imagen de la Virgen, que fue bendecida, que fue entronizada el año pasado, pero bueno, fue en el Templo Parroquial, la misa, con una muy buena concurrencia de gente, en donde cada uno después llevó sus velas bendecidas a sus hogares como sacramental, un signo no sólo de que es la luz de Cristo, sino también que cuando uno enciende esa vela para rezar, delante de alguna imagen de algún santo, de la Virgen, no sólo uno pide la intercesión, sino también que nosotros debemos ser luz en el mundo, iluminar a otros, iluminar distintas realidades. Es un poco lo que fue la fiesta de la Candelaria. Ojalá que cuando sea el aniversario de la entronización de la imagen, podamos celebrar la misa justamente allí. Y después, bueno, el día de ayer, que fue por la mañana la misa, la devoción a San Blas, la bendición de las gargantas, esta tradición de la Iglesia tan antigua, en la cual también fue a la mañana la misa, vino mucha gente, esta devoción de bendecir las gargantas, pidiendo la protección y el auxilio justamente a San Blas. Entonces, estas fueron, podríamos decir, las dos grandes celebraciones tradicionales y populares que la Iglesia celebra y vive en tantos lugares. Bueno, podemos hablar entonces un poco acerca de lo que vendrá de este fin de semana, tanto en horarios como también en celebraciones religiosas o actividades importantes. Así es. Hoy, bueno, es primer jueves del mes. La Iglesia siempre reza por el aumento de las vocaciones sacerdotales, misioneras religiosas, a la vida monástica. Entonces, un poco tener esto presente en la oración personal. Esta mañana, bueno, rezamos la misa por las vocaciones religiosas. Mañana, viernes, tenemos primer viernes del mes que está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. También la misa, siete y media de la mañana. Y a la tarde, bueno, la adoración del Santísimo. Las 20 horas que se transmite por el Facebook, el Instagram de la parroquia. Pero, bueno, invitar a venir aquí a la parroquia a rezar o toda la hora santa, comienza a las 20 horas o un ratito nos hace mucho bien. Y después, el fin de semana, seguimos con los horarios de verano, los horarios de la misa. El sábado, aquí a las 20 horas, en San Carlos Centro. El domingo, ocho y media de la mañana. Diez de la mañana en San José Obrero. Y 20 y 30 horas a la noche del día domingo. Bueno, Padre, ¿le parece si compartimos el Evangelio y la reflexión pertinente de lo que será este próximo domingo? Bien, el Evangelio es continuación del Evangelio del domingo anterior. Estamos con el Evangelista Marcos en su comienzo, capítulo 1. Este domingo proclamamos del 29 al 39. De los versículos. Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron, le dijeron todos te andan buscando. Él le respondió, vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas porque para eso es salido y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Hasta ahí el Evangelio. Un poco es continuación del domingo pasado. Jesús estaba en la sinagoga, enseñaba, la gente estaba asombrada, mirada, curó a uno que estaba poseído de un espíritu impuro y ahora, bueno, sale de la sinagoga, va con sus dos discípulos a la casa de Juan, de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan, y la suegra de Simón estaba enferma, la cura. Ella se pone a servirlos. Entonces ahí también hay una otra gran enseñanza, la actitud del servicio, servir a los demás, que tanto nos hace bien y que tanto debemos seguir cultivando. Después, otra enseñanza que nos deja esta Palabra de Dios, la oración. Jesús se retira, se levanta temprano, no había amanecido, está orando solo. La importancia de la oración también para nuestra vida, que es lo que nos sostiene. Y no quedarse justamente en el lugar. Jesús continúa su misión. Entonces ahí está. También nuestra misión, como bautizado, es también dar el testimonio y proclamarlo, difundirlo en las pequeñas cosas de cada día. Así que dejémonos curar por el Señor. El Señor quiere curar nuestra alma, nuestro corazón, también nuestro cuerpo. Dejémonos alimentar por esa Palabra de Dios y la oración que es la que nos sostiene. Y a su vez también, bueno, disponernos a dar el testimonio cristiano en las pequeñas cosas de cada día.